Acá vemos un soplador modelo Koala de la marca Bayer de 680 watts de 4.5 amperios que no se chupa con el tobogán Y acá vemos uno de 2 HP Acá vemos 2 HP 1500 watts Este trabaja a 7.5 amperios Y ahí está Caden amigos que también damos servicio de mantenimiento preventivo a los sopladores Y también tenemos a la venta, venta de sopladores nuevos y seminuevos también Ya saben amigos en la descripción del video voy a dejar los teléfonos Conos.